Aniversario El pasado viernes, la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja celebró sus 67 años en un emotivo acto realizado en su sede escolar del Sanjón. Participaron directivos, docentes, estudiantes y las autoridades de la Facultad de Agronomía y el Rectorado. Se entregaron distinciones y los alumnos ofrecieron un cierre artístico. Al día siguiente se realizó la primera cena de egresados de la escuela, un momento de intercambio entre antiguos y nuevos técnicos agricultores recibidos en toda la historia de la institución. Esta celebración por los 67 años fue declarada de interés provincial por la Cámara de Diputados de la provincia, la que otorgó a la escuela una distinción por su trayectoria en el ámbito provincial. Colación de grado Flamantes egresados de nuestra universidad recibieron sus diplomas en un acto académico de colación de grado en compañía de familiares y la comunidad universitaria. Estuvieron presentes la rectora, vicerector y decanos de las unidades académicas que tomaron juramento a los nuevos egresados. La egresada ingeniera agrónoma María José Elías Ticera dirigió su mensaje en nombre de sus compañeros de promoción, expresando su alegría al verse concretada la entrega de los títulos de grado. Estudiantes en torneo deportivo Por los festejos de los 44 años de la UNCE, se realizó el torneo deportivo aniversario en las instalaciones del Polideportivo, Club de Ollego y Sede Central. Participaron en la competencia estudiantes de 11 disciplinas que compartieron un espacio de recreación al mismo tiempo que fortalecieron su práctica deportiva. Foro Nacional de Educación Estudiantes universitarios agrupados en organizaciones de base, invitan al IX Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, del 26 al 28 de mayo, en la sede de la Facultad de Humanidades. Queríamos invitarlos a participar de lo que va a ser el IX Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, a realizarse los días viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de mayo, en las instalaciones de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, a partir de las 10 horas. Dentro de los ejes centrales del foro podemos contar, por un lado, con un eje vinculado a la educación, vamos a estar discutiendo la situación actual de la educación a nivel general y los debates que se vienen en ese sentido. Por otro lado, vamos a hablar del movimiento feminista y de mujeres en este cambio de etapa. Además, otro de los ejes tiene que ver con la situación internacional y cuál es la situación en este sentido. Y, por último, otro de los ejes se llama Modelo Productivo, Medio Ambiente y Resistencias Populares. Este evento está destinado a un público amplio, desde estudiantes, docentes y a la comunidad en general, en donde van a estar participando figuras reconocidas dentro del contexto provincial, nacional y latinoamericano, dentro del movimiento estudiantil, dentro del sector docente y referentes de diferentes movimientos sociales. Modelo Productivo